Pues estamos muy contentos por estar aquí, por el reconocimiento del club, por el camino recorrido, por todas las cosas que hemos vivido juntos. Este es un club muy serio, muy serio. Cosas que suceden aquí son excepcionales en el mundo del deporte. Ha habido muchos malos momentos y sin embargo yo creo que no nos hemos desviado de lo que nosotros consideramos que es nuestro camino, sino de seguir haciendo las cosas a nuestra manera y yo creo que es lo que nos ha llevado hasta aquí. Será o partido 301 pro Corpo Técnico do Obradoiro e será oportunidad de asinar o mellor arranque da historia. Obradoiro persegue en Bilbao a cuarta victoria consecutiva e continuar no máis alto da tabua. Chega coflavante MVP de setembro, Virutis, e chega advertido do potencial de Bilbao a pesares de ser en pecha cancelas. Saben a que juegan, pues sin ningún tipo de dudas, tanto en el aspecto defensivo como en el ofensivo. Y yo destacaría la inteligencia que ellos tienen, siempre buscando el punto débil del adversario, muchos trucos. Bilbao perdeu todo o que xogou. Gran Canaria, Tenerife, Barça. Arrastra a dúvida de Balvin, o me clave por dentro, en un escacima el ocios cando fala do Obradoiro. Que tiene un equipo muy compensado, que es normal que estén anotando tanto, porque tienen dinamita tanto por fuera como por dentro, y será un partido seguro que complicado. Obradoiro é o segundo equipo que máis anota en esta liga. A seis arranca, Bilbao obra. Co premio engadido, se gañan, de chegar o día 5 de outubro e cumprir 50 anos no máis alto da ACB, como para seguir festejando. Obradoiro es el que nos acompañáis en la previa José.